Yo no menciono rencillas, toditos se escucharán Les quiero hablar de aguililla, jiquilpantia, taxinga Donde hay huevos y canillas, puritito Michoacán Rumbo de tierra caliente, la ruana se oye mentar Puro horario de palenque, en el agua que ni hablar Saben pelear frente a frente, va a defender el cristal Este pequeño de Italia, si se la saben rimbar En Churumoco y Huacana, en Huétamo y la piedad Sabrán que tienen la fama, el rumbo de Apaxinga Ahí le va compa, el y león Y vámonos hasta Zamora y la Sauceda, Michoacán Lugares circunvecinos, Arteaga y esa región Lomba de cuatro caminos, Arteaga y el seguidor No les importa el peligro, mandan droga y a montón En todo el país entero, las drogas y hoy el mental Es donde sale el dinero, a todo mundo gastar Unos arriesgan el cuero, y otros nomás a gozar Arriba tierra caliente, Buenavista y Cualcomán Lázaro la misma gente, Uruapan no canta mal Pasan droga por el puente, hasta el norte va a parar Los indomables de Huétamo, señoras y señores Oye Raquel, ¿te das cuenta que durante todo el programa Hablamos de cómo visitar a un mentiroso, de las mentiras más tontas y todo eso? Como que al parecer todo el mundo nos mintió y también a nosotros, ¿no? No, todo el mundo creo que nos vio la cara o no usted Porque fíjate, empezando por doña Nacha Que según estaba enferma, pues resulta que no Y luego mandar a su hijo, sobre todo, eso es lo que se me hace más increíble Que haya mandado a su hijo mintiendo, diciendo que está enferma, su cómplice y todo No, 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 así se hacen más largas las mentiras ¿Y qué tal nuestros modelos? Que también se reportaron enfermas Pues, verdad, esperemos que no hayan Que no les haya sucedido algo de esas llamadas que dijeron por ahí, ¿no? Que no les haya dado una diarrea explosiva por ahí Que no, que se les haya caído la pared de su casa o algo así Pero bueno, dentro de todo somos un programa serio Y aquí nos miramos cada semana Cada fin de semana estamos en la misma hora y en el mismo canal Así que por el día de hoy nos despedimos, nos miramos la próxima semana Ya saben, aquí en Matiné Musical, ¿verdad? Claro que sí Y no se olviden de ingresar a nuestras páginas web Y también nos pueden ver nuestros videos ahí en reventonradio.com Ya saben, nos despedimos y nos miramos hasta la próxima semana Yo me voy y se quedan con los indomables de Guatamo Porque tengo que ir a probar la comida de mi perro ¡Oye! Hasta luego ¡Qué mentiroso! Quiero decirte mi amor Que te adoro con el alma Y mi pobre corazón Ya perdió la razón No encuentra más la calma ¿Cómo te puedo explicar? No puedo vivir sin verte Te marco a tu celular No quieres contestar Vieras cómo se siente Un texto te mandé ayer Con una frase bonita Mis ojos te quieren ver Mis labios tienen sed De tu dulce boquita Amor, quiero decirte Que nací para quererte Y no se me acudir Y no se me acudirten indomables Ya no me hagas esperar Yo nací para quererte Tú eres mi felicidad Me muero si no estás Te lo he dicho mil veces Quiero meterme en tu piel Y gozar de tus delicias Mis ojos te quieren ver Mis labios tienen sed De tu dulce boquita Buenas noches Ahí tuvieron el cocinero. El cocinero. Y yo iba a decir el tamalero. El cantinero, ¿no? El cantinero. ¿Eso? Mira tu desterra, que él dobla. Ay, a mí me va a cobrar el desterro. Bueno, señoras y señores, nosotros nos despedimos. Nos miramos la próxima semana, ya saben, misma hora, mismo canal. ¿Verdad, Raquel? Sí, todo este hueón. Sí, todo este hueón.